¡Estás con tantos infectados merodeando! Sácalos de aquí, los infectados son nuestros. Hay que ir al bar, y al menos disfrutar de un trago. Una vez que la rocola esté funcionando, creará la distracción necesaria. Sácalos de aquí, los infectados son nuestros. Sácalos de aquí, los infectados son nuestros. Sácalos de aquí, los infectados son nuestros. ¡Vamos, Kido! ¡Cuidado al disparar, carajo! ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Vamos! ¡Mostremos que podemos! ¿Qué pasa con eso? ¡Punición aquí! ¡Púmate aquí! ¡Púmate aquí! ¡Vamos a recargar! ¡Recargando! ¡Hora de pintar la ciudad de rojo! ¡Layan! ¡Esta vez no! ¡Ni la próxima! ¡Ni nunca! ¿Todos tus amigos te dinen como queso de un vier cuando termines con ellos? ¡Necesito solucionar esto de recontrol! ¡Decagado! 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 ¡El primer andobús está listo! ¡Tengo que volver a la pelea! ¡Hay que hacer más ruido! ¡Ayuda! ¡Me encargaré de esto! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Con suerte me quedará una secundas! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Siento cómo me quema! ¡Necesito una mano! ¡Aún no te llega la hora, Holly! ¡Fuera! 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 ¿Quieres que te mames? ¡Mierda! ¡Estoy en el caos! ¡Yo te ayudo! Siempre cuento con él. ¡Acomache listo! ¡Demos retener! ¡Acomache listo! ¡Definitivamente he tenido mejores días! ¡Eso me sirve! ¡Al suelo! ¡No tienen modales! ¡Debo recargar! Si mueres aquí, nadie llevará tu cuerpo a otras. ¡Mierda! ¡Ha cubierto! ¡Mucho mejor! ¡Eso es! ¡Esta chica necesita una mano! ¡Rechargando! No puedo ser tan descuidada con algo así. ¡Vamos bien! ¡Ya terminamos! ¡A un lado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cayó! ¡Por aquí! ¡Y por favor! Solo intento curarme un poco. ¡Son demasiados infectados para mi gusto! ¡Por aquí! ¡Me cayó! ¿Qué harías sin mí, eh? Justo lo que necesitaba. ¡Recargando! ¡Casi murió! ¡Hora de irte! ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos! 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 Gracias. 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 La misión es encontrar y entregar el cargamento. Hay que hacer funcionar ese lugar. ¿Qué hay de los suministros médicos? ¿Se vieron afectados? El generador no funciona, pero la refrigeración y la medicina se encuentran bien. Hay que actuar rápido, o muchas de las personas rescatadas no sobrevivirán. El hombre ya habló. A encontrar esos suministros y reparar ese lugar. Estos suministros en el restaurante significan la vida o la muerte para algunos en Hope. No podemos perderlos, ¿sí? Me quedo con esto. ¿Cuánto tiempo se recuperarán esas personas, doctor? Por suerte, la mayoría solo tiene heridas leves. A decir verdad, un gran porcentaje de ellos no estará disponible pronto para su labor. No podemos perder mucha gente, no en este momento. Y podría ser apenas el principio. Los infectados nunca se habían comportado así. Por desgracia, más allá de lo crítica de la situación, eso no afecta mi diagnóstico. Quizá algunos puedan hacer pequeños turnos de guardia en una semana aproximadamente, pero lo de salir está fuera de discusión. Mierda, eso me deja con un solo par de equipos de limpiador. Tengo que atenderme pronto antes de arruinar la misión. Mira, ya de vez! ¡Ah! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Red Such! ¡Arru İşte. ¡Auxilio! Todavía no estás lista para masaltar. Además, lo necesitarías demasiado. ¡No lo perdí! ¡No le cayó! ¡Estoy herida! ¡Abajo ya cubierto! ¡Hola! ¡Vaya! ¡No puedo hacer mucho aquí! Puede que hayamos perdido la batalla. Pero ganaremos la guerra. ¡Gracias! 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 Las ofertas de hoy están imperdibles. No habrá de qué arrepentirse. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!